Tiene la palabra el señor Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Gracias, Su Majestad. Primero, un respetuoso y cariñoso saludo a usted, Su Majestad Rey de España, al señor presidente del gobierno español, a mis queridos colegas, jefes de Estado, presidentes de Iberoamérica, a los señores vicepresidentes, señores cancilleres, al señor secretario general iberoamericano. Hola, queridas amigas, amigos, pueblos de Iberoamérica, la historia nos reúne en Cádiz para celebrar el Bicentenario de una constitución que quiso ser el canto plural de Iberoamérica, el más avanzado de su tiempo, pero fue el único, el primero y el último coro de un largo periodo de relación vertical y unívoca. Estamos aquí para renacer en el mejor espíritu de la constitución de Cádiz, para reafirmar el sentimiento de unidad en la diversidad, de pluralidad e integración que compartimos, unidos ante todo por el deseo de alcanzar la felicidad de nuestros pueblos, tal como lo proclamaron los constituyentes de Cádiz hace 200 años. La crisis económica y social en la que está sumido el mundo occidental y que se manifiesta hace varios años con especial crudeza en los países del sur de Europa ha puesto en evidencia varias cuestiones. Las recetas neoliberales de siempre no ofrecen una salida a la crisis, al contrario, la profundizan. Recetas que son las mismas que impusieron a los países de Latinoamérica cuando hace muchos años teníamos que afrontar crisis de naturaleza y proporciones similares o aún mayores. En Latinoamérica también fuimos víctimas de la colusión entre el capital financiero y la burocracia chantajista de ciertos organismos internacionales para el expolio de nuestros países y la imposición de agendas políticas de austeridad que afectan a las mayorías y solo benefician a unos pocos. Las políticas de austeridad en un contexto de recesión y desempleo solo profundizan y alargan la crisis, garantizando los retornos del capital financiero y el pago de una deuda pública, en parte incluso ficticia, ya que es deuda con sus propios bancos centrales. Tengo que expresar mi fraterno, pero firme desacuerdo, con lo manifestado el día de ayer durante la inauguración de este evento por parte del señor Secretario General Iberoamericano. Los ajustes y reformas del consenso de Washington, impuestos por burocracias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, no fueron parte de la solución, fueron parte del problema. Y el gran aumento económico e incluso democrático, ya que estas políticas de ajuste también socavan y socavaron gravemente la legitimidad de la democracia, se debe precisamente a que América Latina está superando y esperamos en forma definitiva la larga y triste noche neoliberal contenida en el consenso de Washington y cuyos principales promotores fueron las burocracias internacionales anteriormente mencionadas, que incluso servían de instrumentos de política internacional de los países que la financian. Y de hecho creemos que estas instituciones tienen que reformarse profundamente. Se habló también de corrección de déficits fiscales, asumiendo que todos estos déficits eran producto de políticas populistas, indisciplina, demagogia, sin mencionar que casi en su totalidad esos déficits eran producidos por el servicio de la deuda externa, deuda externa, que se renegociaba recurrentemente siempre en favor de los acreedores y pese a las transferencias de centenas de miles de millones de dólares de Latinoamérica al primer mundo, crecía y crecía continuamente. En 1999, en Ecuador, miles de millones de dólares de dinero público fueron dedicados a lo que llamamos salvataje, la palabra española es salvamento, salvataje bancario, en la mayor confiscación de dinero privado en la historia del país. Los servicios públicos y la inversión social se redujeron al mínimo o desaparecieron. La historia se repite ahora en Europa. No cometan los mismos errores. En este sentido, en nombre de los cerca de 600 mil compatriotas residentes en España, quisiera agradecer a usted, señor presidente Mariano Rajoy y a su gobierno, por el decreto ley que suspende durante dos años los desahucios, básicamente para personas que ganen menos de 19 mil euros por año. Los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además de, al no constituir dación de pago, en principio una garantía debe extinguir la deuda. Aquí, si se valoró la casa en 200 mil euros, y en nuestros países también, ya se reformó la ley en Ecuador, pero teníamos la misma ley. Casa valorada por el propio banco, cuando no se podía pagar la deuda, el banco retira la casa, pero ahora resulta que se valora en 50 mil euros. Las familias quedan sin casa y con deuda, probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido, no es lógica económica, ningún principio técnico, ninguna ley natural, solamente refleja la supremacía absoluta del capital y básicamente el capital financiero sobre los seres humanos. Por el contrario, rompe principios éticos, porque un principio ético nos dice que el riesgo debe recaer sobre el capital. Y en las crisis como esta, todo el riesgo está recayendo sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los ciudadanos. Pero no sólo que esto demuestra la supremacía del capital y el capital financiero sobre los seres humanos, sino que esta inflexibilidad de los bancos en una crisis sistémica de practicar los desahucios, nos llevan al peor de los mundos, gente sin casa y casa sin gente. Economía es ciencia de variables reales. Esto del riesgo país, los mercados financieros, se supone que todo eso son señales, instrumentos de coordinación. Lo importante son las necesidades de la gente y la capacidad de esa sociedad para atender esas necesidades y alcanzar la prosperidad, el bienestar, el buen vivir. Me preguntaban en una entrevista, ¿es que España está retrocediendo? Y yo le digo, no, pero si ahí está ese inmenso talento humano de los españoles, ahí está ese conocimiento, ahí está esa infraestructura, esa tecnología, esos equipos, esas maquinarias. Está fallando la coordinación. Familias que necesitan casas fuera esa sociedad pobre si no tuviera la capacidad de crear casas para satisfacer esa necesidad. Pero las casas no sólo que hay la capacidad de crearlas, sino que existen. Pero por un problema de coordinación, las familias que necesitan casas se van a quedar sin casas y los bancos que no necesitan casas se van a quedar repletos de casas. Es un problema de coordinación económica. Para resolver esos problemas existe la política económica y sus diferentes instrumentos. Uno de ellos, la moneda nacional y en este caso la moneda comunitaria. Y ustedes saben que ahí están los problemas. El problema de coordinación que básicamente se logra a través de una adecuada política monetaria. Sin embargo, esto refleja un asunto más de fondo. Uno, que yo creo que es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI. ¿Quién manda en el planeta? ¿Quién tiene la supremacía? ¿Los seres humanos o el capital? ¿Las sociedades o los mercados? Los mercados son una realidad económica. Uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados, lo cual es un fenómeno objetivo. Existen. Pero una cosa son sociedades con mercado, controlando, manejando a los mercados para que rindan los frutos socialmente deseables. Y otra cosa son sociedades de mercado, donde educación, salud, vida, personas, la propia sociedad, se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran ciervo, pero es un pésimo amo. Invitamos a mantener viva la memoria. América Latina fue uno de los lugares privilegiados de la inmigración europea. Si nosotros hubiéramos aplicado las medidas que ahora Europa aplica para los migrantes de Latinoamérica, sería muy diferente la historia particularmente europea. Una relación renovada en el bicentenario de la constitución de Cádiz, como dice el tema central de esta reunión, pasa necesariamente entonces por el adecuado trato de los migrantes latinoamericanos en Europa. Pero lo que vemos en ciertos países europeos es construcción de cárceles para los migrantes. En una globalización que paradójicamente impulsa cada vez mayor movilidad de capitales y mercancías, pero criminaliza la principal de las movilidades, la de los seres humanos. De igual manera, una relación renovada en el bicentenario de la constitución de Cádiz, implica llegar a acuerdos concretos con España para garantizar derechos humanos de los migrantes latinoamericanos, tales como el adecuado acceso a servicios sanitarios. Por otro lado, esta relación renovada en el bicentenario de la constitución de Cádiz, también implica trabajar juntos para evitar los abusos del capital transnacional contra los países latinoamericanos. En fechas recientes, el Ecuador ha sido víctima de un nuevo atropello jurídico, cometido por uno de los apéndices del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ante una demanda de la petrolera estadounidense Occidental Petroleum, conocida como OXI, a la cual por incumplir la ley ecuatoriana y el respectivo contrato, se le aplicó la caducidad del correspondiente contrato. El Estado ecuatoriano, clara e injustamente, ha sido perjudicado en un laudo vergonzoso, ya que cito, y abro comillas, los actos ilícitos de la OXI que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se han tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de empresas extranjeras, cierro cita. Continúo citando, abro comillas, el laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio en términos jurídicos, que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias, cierro cita. Estas citas y expresiones no son el grito indignado de algún funcionario del gobierno ecuatoriano, es el inusual voto salvado del árbitro Brigitte Stern en el laudo contra Ecuador en el CIADI, sorprendida por el descaro del írritu pronunciamiento. El CIADI ni siquiera tenía competencia para conocer la demanda de OXI, ya que de acuerdo a las leyes ecuatorianas y al contrato de participación firmado por la compañía, la caducidad no es materia de arbitraje. Pese a reconocer esto, el tribunal se declara competente por sí y ante sí y decide que es un asunto importante para las inversiones y en consecuencia puede tratarlo. El tribunal también reconoce que OXI violó la ley ecuatoriana y en particular violó la cláusula 16.1 del contrato de participación, pero juzga la ley y dice que es demasiado severa frente a la pena como si el inversionista no conoce o no conociera la ley. Y la sentencia en mayoría del CIADI otorga incluso cosas no pedidas por la compañía. Occidente la había traspasado 40%, este fue el motivo de la caducidad, 40% de sus acciones es una tercera compañía. Solo reclamaba 60% de su inversión. El CIADI, sin que se lo pida a OXI, declara nula esa transferencia y la compensa sobre el 100% de una inversión que ya no tenía. Y condena, de esta forma, el CIADI al país a pagar 1.770 millones de dólares equivalentes al presupuesto anual en salud del Ecuador, más cerca de 500 millones en intereses. El Ecuador denuncia el mecanismo del CIADI por fraudulento e ilegítimo. Esta situación, que la viven y sufren también otros países de la región, ha llevado a la creación del grupo de trabajo de expertos de alto nivel en solución de controversias en materia de inversiones de UNASUR, cuyos trabajos avanzan hacia la creación de un centro de mediación y arbitraje de nuestro, de la Unión de Naciones Sudamericanas. Desde aquí hacemos un llamado a nuestros países hermanos a denunciar este tipo de convenios fraudulentos, parciales y atentatorios contra las garantías procesales básicas y la soberanía. Consideramos que esto también es parte de aquella relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. La mejor de las suertes, no sé por dónde está en orden alfabético, a nuestro querido amigo el presidente Calderón, a su familia, ahora que dejará la presidencia de México, y los mayores deseos de éxito al nuevo gobierno que iniciará sus gestiones el 1 de diciembre. Y nuevamente, muchas gracias a usted, Majestad, al señor presidente Mariano Rajoy y al pueblo español por habernos recibido y acogido con tanto cariño. Gracias.